bienvenidos a mi canal y gracias por seleccionar este vídeo continuando con el tip de la semana pasada de cómo armar un cuerpo con carpetas en este vídeo les voy a decir cómo empapelar estas estos tipos de cuerpos hechos con carpetas o con cartulinas podemos utilizar la misma técnica que utilizamos para empapelar nuestros cuerpos solo que aplicamos menos engrudo esto porque porque nuestra superficie es un poco más delicada está un poco más blanda entonces yo lo hago de la siguiente manera si quieren ver sigan viendo este vídeo ya que hemos armado nuestro cuerpo y hemos formado nuestros brazos primero vamos a poner una tapadera en la parte de abajo esto lo vamos a hacer con un trozo de cartón igual puede ser un trozo de cartulina o puede ser un trozo de carpeta que cubra la parte de abajo lo vamos a unir primeramente con cinta el siguiente paso será unir nuestros brazos a nuestro cuerpo de carpetas y recuerden que los brazos como también los hicimos de carpeta los vamos a rellenar vamos a hacer unos cortes por toda la silueta de nuestro brazo igual como armamos en la otra técnica de cajas de cereal vamos a hacer el doblez para formar el hombro de nuestra de nuestra piñata y vamos a pegar los dos brazos vamos a utilizar suficiente cinta ya que no queremos que a la hora de empapelar nuestro nuestras carpetas se remojen y se nos vayan a despegar este es un punto importante que tienen que tomar en cuenta que como estamos trabajando con un material que es más del y más delgado que el otro necesitamos tener un poco más de precaución a la hora de armar para empapelar este tipo de material lo que yo hago la manera en la que yo lo empapelo es que con mi brocha un todos los pliegos de papel periódico voy a untar primero uno y a ese le voy a encimar otra hoja de papel periódico el cual me va a hacer que me quede una capa doble a esta capa por la parte de arriba le voy a poner más engrudo en la brocha me sirve para no aplicar demasiado engrudo que vaya a remojar mi molde ya de esta manera con las dos capas lo voy cortando en tiras y voy cubriendo toda la superficie de mi piñata tal como se muestra en el vídeo vamos a cubrir absolutamente toda la superficie de nuestro molde cubriendo brazos y cubriendo nuestro cuerpo este nos va a llegar nos va a llegar al punto en el que si hubiéramos armado nuestro molde con nuestras cajas de cereal o con el otro tipo de cartón ya en esta si lo vamos a empezar a darle forma le vamos a poner todo lo demás ya sea el pecho o formar con las bolas de periódico nuestros músculos o algún otro detalle que tenga nuestra piñata pues sobre de esta base ya que una vez que seca vamos a poder trabajar sin ningún problema de que se nos vaya a hundir o se nos vaya a deformar nuestra piñata incluso después de esta primera capa doble que aplicamos vamos a poder poner el lazo de nuestra piñata con el molde realizado en este vídeo tip podemos formar una piñata para globos en este caso porque no le puse piernas si vamos a utilizar la misma técnica para poner las piernitas lo que vamos a hacer es que vamos a empapelar por separado para que nos quede una piñata más resistente si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a mi canal darle like y compartirlo nos vemos en el siguiente vídeo y Gracias por ver el video.